En el municipio de Lázaro Cárdenas arrancó el operativo de coordinación regional en materia de seguridad. En representación del gobernador del estado, Silvano Vélez Conejo, el procurador general de justicia, José Martín Godoy Castro, resaltó que el tema de seguridad es un asunto de trascendencia que preocupa y ocupa, de ahí que se han enfocado los esfuerzos institucionales para cerrar filas a un flagero que impacta en el desarrollo personal, social y económico de la población. El funcionario puntualizó que con el arranque suman ya cuatro regiones incorporadas, Morelia, Zamora, Urbapan y ahora Lázaro Cárdenas. Asimismo, señaló que resulta un imperativo que la población haga lo propio y participe de manera activa en la tarea de combate a la inseguridad y no tome el papel de espectador o relator de los hechos. Señaló, ocupamos de su compromiso y de su decisión, pero sobre todo de su denuncia oportuna. El silencio no puede seguir siendo cómplice de la impunidad. La región de Lázaro Cárdenas expresó es un ejemplo claro de lo mucho que se puede avanzar en materia cuando existe la unión de esfuerzos y, en este caso, de la participación de la sociedad civil a través de la mesa de seguridad con la que se ha trabajado hombro a hombro para generar mejores condiciones de seguridad. Reconoció que hay trabajo por hacer, pero aseveró que existe la voluntad para consolidar un plan de acción que blinde a la ciudadanía de cualquier pretensión de alterar la paz y la armonía.